El Cerro de la Silla El Cerro de la Silla También un fuerte aplauso por favor para la licenciada Melody Falco Representante del gobierno del estado de Nuevo León Comenzamos esta partidita de exhibición El Abierto Monterrey 2012 ¿Qué tal? ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¡Que salga la porra! ¡E-E-N-A! ¡E-E-N-A! ¡Eso! Salva esta bola ahí Un cañonazo Un cañonazo Un saqueazo ¡E-E-N-A! ¡Aquí viene! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!